Tras la primera experiencia culminada de la mejor manera, las autoridades están trabajando en la segunda cosecha café, donde se necesita mano de obra extranjera en medio de una pandemia. El miércoles 25 de agosto se dio el primer ingreso de indígenas Nove Buglé de Panamá para la recolección del grano por el sector de Río Sereno. Por ello, ya están trabajando en la verificación de los albergues, donde estarán hospedados con el fin de que se cumplan con todos los protocolos. Este es un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ICAFE y el Ministerio de Salud. Que cuenten con instalaciones seguras de electricidad, que tengan lavamanos, que tengan servicios sanitarios, que dispongan de pisos de cemento, que dispongan de áreas ventiladas, que dispongan de un área para la preparación de los alimentos. Y muy importante es que en los albergues evitar el hacinamiento. Entonces, se nos dice en el protocolo que por cada tres metros cuadrados que mide el albergue, hay una persona. Entonces, una vez que yo hago esa verificación de aforo, me apersono a la oficina del Instituto del Café a solicitar el trámite de 20, 25 de la cantidad de personas que yo quiera traer, sea de Panamá o sea de Nicaragua. En este momento que estamos con Panamá, entonces el gobierno lo que nos está pidiendo de previo es que ojalá nosotros podamos facilitar la lista de las personas que van a venir. ¿Qué ocupamos? Nombre, apellido, número de cédula y fecha de nacimiento. Con estos datos, por día pueden pasar 150 personas por las aduanas. Con ese dato, más la verificación de aforos, más los datos del productor de la finca, se le envía la solicitud al Ministerio de Trabajo y ellos tramitan una recomendación que se llama. Esa recomendación nosotros la compartimos con las autoridades sanitarias de Panamá, con el MINSA y con las autoridades sanitarias de Costa Rica en la frontera de Río Sereno y empieza el trámite. Entonces, ya tenemos comunicación con Panamá, comunicación con autoridades locales, ya tenemos los datos que nos solicita el gobierno y lo que hacemos es coordinar con las diferentes oficinas del Instituto del Café qué día voy a traer yo mi grupo. ¿Por qué? Porque solo podemos, tenemos capacidad para pasar 150 personas por día por las aduanas de Panamá y por la aduana Nuer. Entonces, yo una vez que cumpla con todos los requisitos, tengo que esperar, tener espacio para traerlos. Como parte del proceso, el próximo 9 de septiembre a las 9 de la mañana será la inauguración oficial del ingreso de los migrantes. Solo el año pasado, 6.510 indígenas no bebugle ingresaron al país para la recolección del grano. Muchos de estos migrantes llegan a cantones como Cotobrus en primer lugar, pero luego se desplazan a otros puntos del país como la zona de Los Santos. Esto se hace en Río Sereno, en la aduana, nos va a acompañar el ministro de Agricultura, la señora ministra de Trabajo, la viceministra de Trabajo, autoridades del Instituto del Café, autoridades de la Organización Internacional de las Migraciones, embajadores de Panamá en Costa Rica. Eso es un acto que se realiza en el puesto fronterizo de Río Sereno. Eso se va a realizar alrededor de las 9 de la mañana, del 9 de septiembre. También se trabaja paralelamente con el ingreso de mano de obra nicaragüense. En la cosecha anterior se registraron 4.875. De esas, 280 personas llegaron a Pérez Celedón. El tema también con Nicaragua ya están los protocolos debidamente probados, autorizados por las autoridades de gobierno. El procedimiento de ingreso ya lo tenemos también. El año pasado ingresaron 4.875 migrantes recolectores de café por Nicaragua. Incluso hasta Pérez Celedón logramos traer alrededor de 280 personas de Nicaragua que ingresaron aquí al cantón de Pérez Celedón. Entonces, ya está listo todos los procedimientos y protocolos. Lo único es que por Nicaragua la diferencia es que esta gran mayoría ingresa para atender básicamente cantones de una maduración más tardía. Por lo que el proceso esperamos nosotros estar iniciando en octubre más o menos el proceso de ingreso por Nicaragua. Con esos procesos lo que quieren es darle seguridad a las personas que vienen y que se les facilite también al productor. Aquí lo importante es que estemos comunicados. Esto no es para ponerle trabas al productor, esto es para ayudarnos, esto es para facilitarnos incluso, esto es para darle una seguridad también a los recolectores que vienen. Entonces yo lo que les recomiendo es acercarse a las oficinas de Copeagri o a las oficinas del Instituto del Café y ahí les vamos a dar toda la información que necesitan para que el proceso de ingreso de inmigrantes sea para el productor lo más sencillo posible. En este caso Pérez Celedón, ¿y en el caso de Cotobrús? Tenemos oficinas del Instituto del Café en Cotobrús que están en la línea de batalla. Ellos por estar a seis kilómetros de la frontera les toca más duro que a todas las demás oficinas porque prácticamente los tenemos ahí y cada emergencia que tenemos hay que salir en carrera para la frontera. Pero sí, allá es con nuestra oficina también del Instituto en Cotobrús. Las autoridades están trabajando para que los diferentes protocolos se cumplan y que la actividad cafetalera no se vea afectada.